Música Continuamos con charlas de café para quienes estén sumando en este momento a la pantalla Estamos haciendo un programa especial en el marco de estas vacaciones de invierno Y también aproximándonos a el Día del Niño Buscando aquellos objetos para regalar que también nos puedan servir para pasar un tiempo de calidad con los más pequeños Así que llegamos a otro comercio de la ciudad Estamos en un espacio que tiene objetos de diseño muy lindos Md5 que hace un año estrenó Nueva Casa y estamos aquí con dos de sus hacedores Esteban y Mateo, voy a comenzar por el más pequeño, ¿cómo le va? Bien, bien, aquí estamos y bueno, como verán es una linda mañana Y tienen varias cosas para este Día del Niño Juguetes muy lindos, juguetes de televisión y para crear, tanto para la psicomotricidad fina Para los adolescentes están buenos los juegos de aviones, crear las velas, son juguetes muy lindos ¿Cuántos años tenés, Mateo? 14 Muy bien, perfecto. ¿Cómo estás llevando vos esta realidad, no? El adaptarte a tener, me imagino, las clases de manera online, ahora entrando en vacaciones de invierno ¿Cómo lo viviste? Yo la verdad es una experiencia muy normal porque yo hace tres años voy estudiando online ya desde mi casa Bien Así que es una plataforma que, como lo que estamos viviendo ahora, pero un poco más actualizada Bien Es más rápido, te contestan más rápido, por lo que me dicen mis compañeros, que me quedo del colegio Bien Porque yo antes iba al colegio y que charlamos con mis compañeros y me dicen que por ahí no pueden hacer muchas tareas Bien, vos estabas más habituado a lo virtual Claro, yo estaba más habituado a lo virtual Y aprovechaste ayudar más a los papás en el comercio Claro, sí Y te gusta un montón esto Sí, sí, me gusta mucho Perfecto, Esteban, qué bueno tener esta ayuda, ¿no? Sí Qué buen vendedor, salió del puro pedido Entiende, cuando te piden nombres raros, de repente uno Claro Tenés una idea, pero cuando ya te vienen con un nombre específico a veces te quedás medio Así que bueno, está él que gracias a Dios nos ayuda y bastante Muy bien, bueno, contame vos cómo lo transitaste como comerciante ahora con esta posibilidad de estar con las puertas abiertas Tomando todos los recados, aquí ingresamos y alguien se acercó a la puerta y nos dijeron ¿Quieren alcohol en gel? Esto es lo que corresponde, ¿no? Y esta es la manera de trabajar Sí, sí, es la manera, así las autoridades, gracias a Dios nos permitieron abrir Y bueno, tomando estos recaudos, ¿no? Por supuesto Así que bueno, hay que aprovecharlo, hay que agarrarse de eso Porque bueno, la verdad, tenemos que dar gracias a Dios que estamos en una ciudad donde todavía no entró Por lo menos, bueno, estamos en esta fase donde nos permiten trabajar Así que hay que tomar esas medidas que bueno, la gente igualmente lo toma muy bien Tanto entrar con el barbijo, que ya se transformó en una prenda de vestir básicamente Y bueno, la entrada con el alcohol en gel en las manos, que la gente lo recibe súper bien, no hay problema con eso Contame un poquito cuáles han sido los objetos que más han salido en este tiempo Y cómo se han preparado de acuerdo a esta situación Porque sabemos que una de las cuestiones que se dio en el marco familiar es, bueno Los chicos todo el día en casa, pues, viste, con la dificultad de cómo entretenerlos Cómo sacarlos de las pantallas ¿Cuáles son los objetos que ustedes aquí tienen y que por ahí más les han demandado? En este momento, en lo que es relacionado a los chicos Se volcaron mucho por los juegos didácticos Hasta los 5 años mucha gente eligió lo que es el juego de madera Una cosa por la durabilidad que tiene y por lo didáctico en sí, lo que representa ese material Y después tenemos muchas cosas didácticas en lo que involucra de repente el ayudar Por parte de los padres o a un hermanito mayor En armar, por ejemplo, un avión de papel, como decía mi hijo O aviones de madera balsa O fabricar velas con las manos Después, bueno, hay una línea para hacer experimentos Juegos de química, de electrónica Donde involucra de repente No por la supervisión Sino como para que Para compartir el momento Para compartir el momento entre todos Eso salieron muy bien Y después, bueno, todo lo que es también el juego de cartas Que también, el juego de cartas Vamos a jugar a las cartas en familia Las cartas en familia La carta tradicional española Pero después, bueno, hay otros juegos también Donde son muy divertidos Donde hay juegos, dependiendo del juego Pero se involucran como mínimo dos personas Pero hay juegos donde se pueden jugar hasta ocho Entonces, bueno, involucra generalmente Toda la familia Este, está involucrada Eso es lo que sería para los niños Y después, bueno, esto de la pandemia También trajo Este El barbijo El tema del barbijo Como lo que decía antes Que pasó a ser Un nuevo objeto de diseño Exactamente Donde la gente te pide más colores Diseño Telas nuevas Y donde piensa uno Que ya, bueno Hasta acá llegamos con el barbijo No te sorprenden Yo creo que es un objeto Que llegó para quedarse Al menos en estas temporadas Porque además está comprobado El efecto que tiene, ¿no? Sí En cuanto al número En el que se redujeron Las patologías respiratorias y demás Sí, es así Por lo menos la gente que sabe Que dice Que la verdad que es súper necesario Por lo menos Para donde está uno en un comercio Sí Y después en cuanto Saliendo lo que es el barbijo Mucha gente se inclinó Por el tema de lo que es vaso térmico Por el Si estaba en la oficina O en la casa Que cada uno usaba su vaso Y bueno Volvimos al mate individual Y el mate individual Sí Bueno, acá somos súper materos Así que bueno Mate es la verdad Una buena solución Sí Siempre se trabajó Pero bueno De repente ahora Era el mismo termo Pero había que comprar otro mate Entonces bueno Lo que fue mates Bombillas Y los termos esos autoservantes Fue también una de las cosas Más demandadas En estos momentos Bien, perfecto Después en cuanto a lo que Tiene que ver con objetos de diseño Ustedes tienen una gran variedad Es un rubro que la verdad Va en alza Digamos Cada vez se incorpora más Y cada vez se valora más Lo que tiene que ver con El trabajo de diseño Sí La verdad que sí Sí Eso está en alza Aparte Como también en algunas cosas Está la parte artesanal La gente eso Como que lo valora Este Entonces bueno Siempre te piden Están desde lo que es Lapicero Maceta El mate por supuesto El argentino Estamos con el tema El mate súper arraigado Así que En ese sentido Sí Después bueno Todo lo que es La parte de diseño Lo que es Siguiendo con el mate Lo que es materas Pero después bueno Almohadones Cuellitos Lámparas y demás Que también tienen su toque Que bueno También esas fueron las cosas Que con el tema de la pandemia La gente se ve que Organizó O reacomodó Reacomodó los lugares Y empezó a embellecer Espacios que tuvo que habitar más Exactamente Entonces bueno También la venta de almohadones Y de lámparas De repente Que nosotros lo que es lámparas Gracias a Dios Seguimos teniendo un stock interesante Y de variada Ya sea en lo económico O en precios Y de diseños Entonces bueno También es como que Que eso en el tema Este de la pandemia Se notó que la gente Acomodó Redecoró Algunos lugarcitos Porque más allá De que parece una cuestión Superfluo A mí me gusta esto De analizar de repente Como una cuestión extraordinaria Que atraviesa lo social De alguna manera Redirecciona los consumos Por completo ¿No? Sí, sí, sí Totalmente Totalmente Este Pero bueno Este La verdad que Uno se va adaptando ¿No? Este Es la realidad que nos toca Ahora vivir Así que bueno Igual Bueno Que sigamos así Gracias a Dios Estamos En una ciudad sin problema En este sentido Así que Que continúe así Por supuesto Mateo Yo quiero saber De todos estos juegos didácticos Que están ahí ofreciendo Ustedes ¿Cuál es tu preferido? Porque te veo un chico Muy intelectual Que le interesa mucho Este tipo de juegos Yo por mi parte Me gusta mucho El tema de los aviones Así que Me gusta Hay tres modelos Que es el de papel Una de las más simples Después está el de foam Y el de madera balsa Esos son Tus preferidos Mis preferidos Y así empecé Y sigo Armando aviones Perfecto Bueno Te felicito Porque tan jovencito La tenés muy clara con esto Te veo que ya vas a seguir El camino comercial Sí Gracias Esteban No a ustedes Muchas gracias Muchas gracias por venir Y por darnos esta posibilidad Perfecto Bueno y así Entonces otro comercio De la ciudad Que tiene muy buenas propuestas Para ustedes Y están viendo Cómo transitar De una manera Didáctica Divertida Estas dos semanas De vacaciones De inviernos Y antes de irnos A una tanda publicitaria Quiero decirles Que si están buscando Una manera De proteger Sus espacios Sus objetos Y también Su familia La empresa recomendada Es Red24 Monitoreo Una empresa local Que cuenta con toda La tecnología De vanguardia Para darte la seguridad Que vos te mereces